Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es A continuación explicaré las razones por las que tu debes convertirte en alguien libre financieramente Para muchas personas es difícil comprender en que consiste la libertad financiera Pero para mi es bastante claro, libertad financiera consiste en hacer con tu vida lo que se te da la gana En hacer con tu vida aquello que te gusta hacer, aquello que amas hacer y aquello que te apasiona Pero por supuesto lograr la libertad financiera no es algo fácil, no es algo rápido y no es algo que esté exento de asumir riesgos La libertad financiera únicamente la podemos lograr si nosotros aprendemos a ganar dinero en la economía Pero a ganar dinero de una manera inteligente, utilizando la cabeza La libertad financiera implica que tu puedes ganar dinero dormido, acostado, sentado, de vacaciones, etc. Por lo tanto la libertad financiera implica que tu aprenderás a generar ingresos pasivos Y los ingresos pasivos únicamente los podrás lograr a través de un negocio propio A través de inversiones que pueden ser en bolsa, en el mercado inmobiliario o de otro tipo O tu sencillamente te inventarás la manera de generar ingresos pasivos El hecho es que los ingresos pasivos existen y no existen necesariamente porque tu dejas de trabajar O porque tu dejas de esforzarte o porque tu te dejas de educar El hecho es que cuando nosotros, cuando cualquier ser humano encuentra el camino correcto para ganarse la vida O el camino correcto para expandirse O el camino correcto para desarrollar sus sueños Para materializar sus sueños, para materializar su visión El hecho es que cuando cualquier ser humano encuentra este camino Nunca para Y la mayoría de las veces se muere persiguiendo un nuevo sueño Persiguiendo un nuevo proyecto O intentando lograr una nueva meta Y nunca paramos porque sencillamente estamos desarrollando una pasión Estamos desarrollando la visión que tenemos para este mundo y para nuestra vida Y esa es la razón principal por la que las personas que están desarrollando sus sueños Que están desarrollando su pasión Que están desarrollando su proyecto de vida O que están intentando materializar su futuro Esa es la razón por la que este tipo de personas nunca se jubilan Logran una meta y después quieren lograr otra meta Alcanzan esa meta y después quieren lograr una meta superior Después quieren avanzar hacia un nivel superior Después quieren desarrollar otro proyecto Después quieren materializar otro objetivo Y así transcurre su vida De proyecto en proyecto Y cada proyecto es más complejo Cada proyecto es más grande Por eso es que nunca se para Porque estamos desarrollando nuestra pasión Pero seguramente cuando logramos nuestro primer objetivo Que es verdaderamente potente Que es verdaderamente sólido Que es verdaderamente importante Seguramente cuando logramos ese primer objetivo Logramos la libertad financiera Porque la libertad financiera se logra cuando reemplazamos el salario Pero claro, si nosotros estamos en un momento en el cual reemplazamos nuestro salario Es en ese momento cuando podemos tomar la decisión de renunciar a nuestro empleo ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de renunciar a nuestro empleo Tendremos 8 horas diarias Libres para seguir ejecutando nuestra pasión Para seguir ejecutando nuevos proyectos O para seguir logrando nuevas metas Claro, una persona que logra la libertad financiera Y que ya entendió que lo puede lograr Porque de hecho ya lo ha logrado Esa persona querrá ampliar Querrá expandirse Querrá crecer Eso que ya hizo Y que le permitió lograr un primer objetivo Cuando una persona encuentra la tecla correcta Ya no para Porque ya sabe cómo tiene que operar Porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer Porque ya comprende que puede lograr objetivos más importantes Cuando una persona logra tocar esa tecla correcta Es como si volviese a nacer Y por eso a partir de ese momento se plantea objetivos superiores Porque acaba de descubrir que es capaz de lograr cosas mucho más potentes O cosas mucho más importantes Que simplemente quedarse en un empleo por el resto de su vida Entonces cuando logras un primer objetivo Y ese objetivo te da la libertad financiera Reemplaza tu salario Tú tomas la decisión por libre albedrío De renunciar a tu empleo Para seguir desarrollando ese proyecto Que te acaba de comprar tiempo O que te acaba de hacer libre económicamente Cuando tú logras comprar ese tiempo Le pones más esfuerzo Más empeño Más decisión Y más disciplina A desarrollar eso Que te acaba de dar libertad económica Claro, cuando ya te enfocas en eso Porque ya lo sabes hacer Porque ya tienes el resultado En ese momento Estás desarrollando habilidades Para lograr un objetivo superior Para lograr cosas más importantes Para desarrollar proyectos Muchos más complejos Y que por lo tanto Son mucho más rentables Para tu vida Para tu crecimiento profesional Y que por lo tanto Te hacen subir tus estándares Entonces En esto consiste La libertad económica Vivir la vida Según tu criterio No tener que depender de nadie No tener que sonreír Por educación No tener que agachar la cabeza No tener que aguantar humillaciones No tener que depender de un jefe No tener que realizar un trabajo Que probablemente odias No tener que esforzarte demasiado Para ganar muy poco dinero Estoy completamente seguro Que tener un cerebro Con 10.000 años de evolución humana Alcanza para mucho más Que simplemente trabajar Alcanza para mucho más Que simplemente cumplir horarios Alcanza para mucho más Que simplemente obedecer órdenes Y alcanza para mucho más Para cumplir el sueño De otras personas Y no tus propios sueños O para realizar el sueño De tu familia O para llevarlos A vivir el estilo de vida Que seguramente ellos se merecen Entonces Esto es posible Esto es viable Esto se puede lograr Pero lógico Como dijimos al principio La libertad financiera Únicamente es producto De la educación financiera Porque al final de cuentas Identificar oportunidades Solo dependerá De la capacidad Que tiene tu cerebro Para visualizarlas Para entenderlas Para comprenderlas Para saber que hacer Con esas oportunidades Para saber como tomarlas O para saber como asumir Unos determinados riesgos Algunas personas Nacen con el chip Algunas personas Parece que nacieran Con esto en su ADN Es el caso De emprendedores Muy famosos Que seguramente Sin haberse leído libros Sin haber asistido A seminarios O sin haberse educado Financieramente En términos muy generales Parece que sin todo esto Igual lo lograron Y que por lo tanto Cualquiera de nosotros Lo podría lograr Pero seguramente Esto es una visión errada Porque seguramente Las personas que a primera vista Parece que ya nacieron con esto Es porque fueron educadas Con esto Y para la mayoría de nosotros Esto no es real Porque la mayoría de nosotros No venimos de familia De empresarios O nuestros padres No fueron emprendedores exitosos O no fueron personas Que lograron resultados Importantes en su vida Para la mayoría de nosotros La educación que recibimos Fue de padres Que trabajaron toda su vida Seguramente en empleos Que odiaban Seguramente ganando Muy poco dinero Y con el único objetivo De ganar una jubilación Por lo tanto Es un paradigma Que probablemente Le sirvió a nuestros padres Pero que ahora Es un paradigma Que probablemente No es de tan fácil aplicación No es de tan fácil ejecución O probablemente No es un paradigma Con el cual lograremos Los mejores resultados ¿Qué quiere decir esto? Que poner la visión De la era industrial Y aplicarla En la era de la información O en la era del internet Aplicar esta visión De la era industrial De ve a la universidad Búscate un empleo Y espera la jubilación Probablemente Este no será El camino correcto Para la mayoría de nosotros Primero porque Los empleos Se están acabando Precisamente porque Estamos en la era De la información Las máquinas Están reemplazando Muchas de las labores Que son mecánicas O repetitivas Y esto sin hablar De la inteligencia artificial Las máquinas Van a reemplazar Los trabajos mecánicos Repetitivos Y para los cuales No hay que pensar Por lo tanto Las máquinas Lo que más rápido Reemplazarán Son los trabajos Operativos El grueso De los empleos Están en trabajos Operativos Trabajos de fábrica Trabajos manuales Trabajos de limpieza Los trabajos Que la mayoría De la gente hace Serán los primeros Que reemplazarán Las máquinas Pero si uno Se pone a profundizar Cuando llegue La inteligencia artificial Incluso las máquinas Serán capaces De reemplazar La capacidad De tomar decisiones Que tienen las profesiones Con un mayor nivel De complejidad O con un mayor nivel De responsabilidades Entonces sencillamente Ir a la universidad Para buscar un empleo No sea la alternativa Correcta Para la mayoría De las personas Y adicionalmente Y adicionalmente A esto Trabajar toda la vida Para esperar La jubilación Probablemente No será El camino más seguro Aunque lo pareciera Yo tengo 40 años Probablemente Cuando a mí Me llegue La edad de jubilación Esa jubilación La habrán subido Hasta los 70 O hasta los 75 años Sencillamente Porque matemáticamente Ni siquiera Porque falte Decisión política Sencillamente Porque matemáticamente Los números No dan para pagar Las jubilaciones futuras ¿Por qué ocurre esto? Porque hay muy poca gente En la base Cotizando para pagar Las pensiones De todos los que están arriba En este momento Por tal y como Se está moviendo La demografía La base Está invertida Es decir Es una pirámide invertida Hay muy poca gente En la base Cotizando A través de su empleo A través de las cotizaciones A la seguridad social Hay muy poca gente Cotizando Para pagar Las pensiones De todos los que están arriba Claro En 20 O en 30 años Cuando yo me vaya A jubilar Muy probablemente El gobierno de turno Nos dirá No hay dinero Para las pensiones Lo siento Qué pena con ustedes No hay nada que hacer Y claro En ese momento Tendremos 65 70 75 80 años ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir Nuestra calidad de vida Vamos a vivir Como unos mendigos Es por eso Que es tan importante La educación financiera Necesitamos convertirnos En inversionistas Necesitamos convertirnos En personas Que saben hacer negocios Necesitamos convertirnos En personas Que saben asumir riesgos Necesitamos convertirnos En personas Que comprenden Cómo funciona la economía Necesitamos convertirnos En personas Que entienden Cómo identificar oportunidades Porque será de esta forma Que seguramente Podremos construir Un colchón financiero Lo suficientemente sólido Para no depender De un jefe Para no depender De una empresa Para no llegar a viejos Y tener que depender De los hijos Y por supuesto Para no depender Del gobierno Si este video Te ha gustado Pulgar arriba Y a compartir En tus redes sociales Si eres nuevo En nuestro canal No olvides suscribirte Y hacer clic En la campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras Actualizaciones Recuerda que si tienes Algún tema Que tenga que ver Con el trading Con las inversiones Con las finanzas Personales O con el emprendimiento Puedes dejarlo En los comentarios Y aquí lo comentaremos Recuerda también Realizar nuestro curso básico Gratis de bolsa Lo encontrarás En la descripción De este video Me despido Muchas gracias Por tu paciencia Y por tu atención Nos vemos En una próxima oportunidad Gracias por ver el video